Y me parece un manifiesto de intelectuales de altísima categoría. De hecho, nuestro premio Nobel Vargas Llosa cierra ese manifiesto. Y le felicité personalmente el lunes, le llamé por teléfono y hablé con él. Creo que es una buena noticia para los socialistas la elección de Pedro Sánchez y me gustaría que fuera una buena noticia también para todos los españoles. Ahora, le pedí disculpas a Pedro Sánchez porque en una rueda de prensa como esta hice un comentario, hay que decir que favorable, pero que sacado de su contexto podría hacer pensar que me fío solo de las apariencias. Y bueno, quedamos en vernos y yo creo que ha sido una buena noticia para los socialistas desde luego, pero confío en que lo sea para todos los españoles y confío en que lo sea porque pueda llegar pronto a acuerdos con el Partido Popular sobre los muchísimos temas que afectan a España. En el caso de, bueno, pues el desafío secesionista, la crisis económica, desde luego sería conveniente que eso pudiera suceder. Pero yo considero que sería imprescindible que llegara a un acuerdo con el Partido Popular en el asunto de la nueva ley electoral. Yo coincido totalmente con esa cuestión, no con lo de que fuera mala la campaña de Cañete, pero sí que la de Podemos fue la mejor campaña. Lo he escrito y lo he vuelto a repetir. Las técnicas de la propaganda política, los maestros de estas técnicas, genios de la maldad, Willi Münzenberg para el comunismo y Josef Goebbels para el fascismo, son técnicas conocidas. Y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos y de hecho las aplican. Los genios de la maldad son estudiados a fondo, estoy convencida, porque desde luego las aplican los de Podemos y por lo tanto su campaña fue una campaña de propaganda.